Luis Gallo, que en las FARC se llamaba Carlos Antonio Lozada, explicó como senador que con la aprobación de la creación de una sala especial de la JEP para militares y terceros responsables, se está creando un mecanismo para que ellos queden impunes en procesos por crímenes de guerra. Carlos Antonio Lozada, senador del nuevo partido Fuerza Alternativa FARC, dijo que la inclusión de 14 nuevos magistrados a la JEP, aprobada por el Senado en primer debate para que estudien los casos de violaciones de derechos humanos por agentes del Estado, es en la práctica una sala especial y autónoma, como lo quería el Centro Democrático, para encubrir, según él, los crímenes de terceros. Y en nombre de las víctimas y en nombre de los militares se quieren esconder responsabilidades de los denominados terceros, pero también de los funcionarios civiles del Estado. Los nuevos 14 magistrados que se integrarían a los 51 que hoy tiene la JEP se logró este miércoles en un acuerdo político de los partidos y del que se apartaron únicamente el pueblo democrático y las FARC. El acuerdo señala que no podrá crearse una sala especial únicamente para los militares. Aún así, Lozada dice que los cambios que se empiezan a dar a la JEP puede conllevar a la impunidad sobre los crímenes que cometieron miembros del Estado. Si se llegara a acoger la idea inicial que presenta el Centro Democrático, según la cual esos tribunales pudieran estar integrados por dos militares retirados de tres integrantes, pues estaríamos prácticamente ante la consagración de la impunidad. Cuestionó que los nuevos magistrados sean elegidos por un comité integrado por el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Recordó que los magistrados de la JEP fueron elegidos por una comisión internacional e independiente del Estado colombiano para garantizar la imparcialidad en las decisiones judiciales. Buscando garantizar que esos militares, aún dentro de la jurisdicción especial, no cuenten la verdad de lo que conocen. Carlos Antonio Lozada dijo que no están pidiendo cárcel o no para los militares, porque al igual que ellos, las FARC deberán asumir la responsabilidad de sus actos en la guerra y que con la reforma se pretende ocultar la verdad a las víctimas.